hola hola a mi gente linda de youtube qué tal cómo están los saludo el día de hoy desde la tienda de moda telas y les cuento y les cuento que el día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido por el área de telas de esta tienda estoy viendo que hay muchísimos estampados ya que estamos en la temporada de primavera verano y vean este esta tela qué bonita estampados muchos colores vamos a ver se las voy a mostrar les voy a mostrar algunas vean por ejemplo esta está muy muy bonita muchísimos estampados de flores y su precio por ejemplo esta es lino estampado de 79 pesos con 99 centavos el metro pero pues hay variedad de precios ahorita se las voy a mostrar todas ya que es un pasillo completo vean la variedad de estampados que hay muchísimos estampados y el precio es ahorita no hay descuentos es el precio normal vamos a continuar con esta que es licra estampada en 29 pesos el metro 29 pesos con 99 centavos para ser exactos es el precio de esta tela también está muy bonita es económica pero pues se siente de buena calidad luego luego se siente que es de buena de buena calidad aquí está otro estampado en color azul aquí está otro estampado en color azul vean los colores son colores vibrantes son colores y muy muy bonitos primaverales para esta temporada que todavía pues es primavera verano todavía se van a estar utilizando todos estos estampados vean esta otra hay muchísimos colores en color amarillo por ejemplo esta tela que bonita está y vean este otro estampado también este color naranja vean también me gustó mucho esta combinación de colores está muy muy bonita y de ahí también hay rip liso en 49 pesos con 99 centavos esta tela es este rayada de algodón y tiene licra y vean también la variedad de colores y colores y colores vibrantes está muy bonita también esta tela y también les voy a grabar esta que se llama licra en liverpool en 69 pesos con 99 centavos el metro ahí está también esta tela es muy bonita tiene licra y se me hace también muy muy bonita y hay muchísimos colores el rojo no puede faltar el color fuchsia azul amarillo rojo vean este es un rojo vino muy bonito y de ahí me viene a grabar esta que es licra estampada también está muy muy bonita esta tela y también la variedad de estampados es muy grande es muy bonita también está esta tela también tiene licra y es de algodón se siente muy suave muy suave esta tela aquí hay más estampados muchísimos estampados más vean este color rosa amarillo que no puede faltar en esta temporada aquí está esta en color amarillo 69 pesos con 99 centavos y de ahí me vine a grabar esta que es licra liverpool nada más que esta es estampada tiene licra y vean los estampados están bellísimos están muy muy bonitos me gustan mucho estos estampados de flores si se pueden dar cuenta todo estaba súper acomodado y por eso me tardaba un poco porque tenía que desenredar un poco las telas para mostrarles pues el estampado vean este color azul con blanco está muy bonito también esta también está muy bonita en color rojo me gusta mucho también vean esta está muy linda también color blanco y hay muchísimos muchísimos estampados y de ahí da lila en 29 pesos con 99 centavos el precio de esta tela también económica súper económica y también es de algodón esta tela con licra muy ligero pero tiene licra y aquí hay más estampados licra liver en 79 pesos con 99 centavos el metro también está muy bonita esta tela pero no hay tanta variedad de estampados como pueden darse cuenta no hay tanta variedad y de ahí seda francia también hay diferentes colores aquí vamos a encontrar licra colombiana en 79 pesos con 99 centavos tenemos el metro y también hay gran variedad de colores gracias por ver mis vídeos los invito a que se suscriban a mi canal denle like a la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba vídeos compartan y denle like nos vemos en el próximo vídeo bendiciones para todos bye